Muy queridos hermanos y hermanas, hoy es 4 de agosto. Es el día del Santo Cura de Ars de Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes, patrono de los párrocos, y es un día muy especial para orar por la Iglesia y para orar por nuestros sacerdotes, por esos hombres que, siendo tan humanos, con fallas, han marcado nuestra vida para bien, han sido el conducto por el cual la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas, a nuestras casas. Por eso les pido encarecidamente que no dejen de orar por nosotros los sacerdotes, por los sacerdotes que están cerca de ustedes y han estado cerca de ustedes, y piden a Dios que envíe más vocaciones, más sacerdotes, que les sirvan a las nuevas generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 23. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía al comienzo, hay que orar mucho por los sacerdotes, y precisamente hoy, en ese texto que nos regala el Señor de el Evangelio, nosotros encontramos en este texto una pregunta fundamental, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego la pregunta muy personal, ¿quién dices que soy yo? Y nos lo preguntan nosotros los sacerdotes y a ustedes, ¿quién es Jesús para mí? No es una pregunta cuya respuesta se puede dar a la ligera, sino que es fruto de la experiencia de fe, del enamoramiento que tengamos nosotros del Señor. Señor, ¿qué significa Cristo en mi vida? ¿Qué significa caminar con Él? ¿Qué significa escuchar Su palabra? ¿Qué significa comer Su cuerpo, beber Su sangre? ¿Qué significa eso para mí? La pregunta tiene que ir mucho más allá. Y la respuesta que nosotros demos es lo que nos pide la gente hoy cuando vamos a evangelizar. No que digamos una doctrina, sino que hablemos de una experiencia de fe, de un encuentro persona a persona con Jesús. Lo segundo es la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor mismo dice, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. El corazón del hombre, la vida del hombre se ilumina con la gracia del Espíritu Santo para que puedas reconocer en Cristo esa gran verdad. Eres el Hijo de Dios vivo. Es decir que mi fe, mi experiencia con Jesús, no es fruto sencillamente de, me he encontrado con Jesús y tomo la decisión de seguirle. Sino que es el resultado de la combinación de la gracia de Dios que viene en ayuda del hombre que quiere responder a ese Dios con el cual se ha encontrado. Pero fijémonos en otro detalle. El Señor funda la iglesia en Pedro por una profesión de fe. Es decir que esa profesión de fe de Jesús como Señor es el eje central de la iglesia. Quien confiese a Jesús como el Señor ya hace parte de la iglesia. Así no esté bajo ese círculo visible. Pero confesar a Cristo ya es hacer parte de la iglesia, de la verdadera iglesia. Esa iglesia que por más que sufra ataques no va a ser destruida, ni siquiera por el poder del infierno. El Señor entonces da la llave del reino a Pedro, a la iglesia. Es decir que yo entro al reino de Dios mediante la gracia que Dios me regala por la iglesia. Pero a mí me llama mucho la atención un último aspecto. Y es que cuando Jesús explica cómo va a morir, cómo va a dar la vida por nosotros. Pedro se siente con confianza, con autoridad y se lo lleva afuera, un poco separado para decirle, no lo permita Dios, eso no puede pasarte. Un Pedro que ha confesado la fe es un Pedro que ahora se quiere interponer en el plan de Dios. ¿Qué significa? Que ninguno está exento de caer en la tentación. Y que nosotros los sacerdotes, que muchas veces confirmamos la fe en ustedes, no estamos exento de caer. Y por eso necesitamos la oración. Necesitamos apoyarnos ustedes y nosotros mediante una oración fervorosa, sincera, fraterna, para que no caigamos en la tentación. Yo quiero terminar este día orando con una oración que les compartí anoche por los sacerdotes. Ojalá que la tengan a la mano y estén orando constantemente por ellos, por nosotros. Señor Jesús, gracias te doy por todos y cada uno de los sacerdotes. Especialmente por aquellos que has puesto en mi camino y han sido de gran ayuda en mi vida, en mi casa. Te pido por todos, mira a los sacerdotes el reflejo de tu rostro e imagen vivo entre nosotros. Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor hacia ti, para que nunca dudes del camino y vocación que han decidido seguir. O Jesús, te pido que los ayudes a amar tu evangelio y la sana doctrina, y a enseñarla con fidelidad. Que vivan enamorados de los sacramentos que celebran, especialmente la Eucaristía. Ayuda, Señor, a los que se encuentran en misiones o en sectores difíciles. Te ruego alimentar el corazón de aquellos jóvenes sacerdotes. Cuidar de quienes están enfermos. Fortalecer a los que agonizan. Sostener a los que se encuentran en crisis espirituales o humanas. Enderezar a quienes se encuentran desviados. Reenamorar a quienes perdieron el ardor del primer amor. Dale, Señor, el amor y la obediencia de sus hijos a ellos encomendados. Y al finalizar sus vidas, el premio de los siervos fieles en el cielo. Sagrado corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, reina por los sacerdotes. Y María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. Danos, Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. Amén. Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unido siempre en la oración. Unido siempre en la oración.